Hola amigos de Taringa, en este video les voy a enseñar como volver a jugar a los juegos de las publicidades una vez terminados. Bueno, como ven, aca tuve la casualidad de que apareció la publicidad de uno, entonces comienzan a jugar y cuando ya te aparece esto, das clic derecho, reproducir y ahi podrás volver a jugar. Bueno, espero que les haya servido, sirve cuando estas así al pedo, aburrido y chau.